El aumento de empleo en la República Dominicana, el 52% es informal. ¿Tu valoración al respecto? Sí, creo que debe formalizarse porque esa persona hay que llevarla a la seguridad social, hay que... el Estado debe proveerle servicios que cuando la gente no está inscrita formalmente, pierden muchas oportunidades y esas cosas hay que... despacio. Irla formalizando, formalizando, y como decimos, es una de las áreas que tiene mayor empleo. Yo, nosotros como programa hemos recibido informaciones de personas que han sido, pues, desvincular, algunas de ellas, inclusive bajo el foro de licencias médicas, otros con el tiempo de carrera administrativa, pudieron afirmar que aquí se ha violentado la ley laboral, ¿O hizo derecho? Sí, especialmente en el sector público. A muchas personas les vinculan y los ministros y los directores se hacen los chibolos. nunca le quieren dar las prestaciones laborales, no le quieren pagar. Pero ahí hay mucho. No se le quieren pagar. Y la ley dice que antes de los 90 días deben pagar la ley. Esa misma ley preve, es que cuando no se cumple, eso va aumentando. Sí. Pero aquí hay gente que lo despidieron últimamente, en el 2020, y tres años después no ha cobrado todavía su prestación laboral. Todavía está la fecha. Y esas son violaciones a la ley, que mucha gente aquí demanda cumplimiento de la ley, pero cuando yo le toca ejercer, no la cumplen. Y eso es un abuso, porque si el 80% gana menos de 30.000 presos, son gente que han pasado el trabajo toda la vida. Y que vengan y sus derechos fundamentales se les violan así, tan olímpicamente.